Muchachos, estoy con unos quilombitos ahora, ¿eh? No puedo hablar. Fer, dejás ya lo que estás haciendo y veniste para la corte. Yo sabía que este día iba a llegar, que me iban a meter en algún quilombito judicial. Yo sabía. ¿Por qué no los eché cuando pude? ¡Me van a dejar en la ruina! No, no, Fer, a esa corte no, no. A la de los estudios de TV, donde Tinelli graba el bailando. Ah, qué susto, por favor. Igual les agradezco. Paso, ¿eh? Mi representante dice, no más de un reality por año. ¿No estás entendiendo, Fer? Insisto, no. No voy a bailar. No sé quién les habrá dicho que también soy un gran bailarín de bachata y acuedance. Y es cierto. Pero esta vez no. Escuchame, Fer. Esto no es para que pases vergüenza otra vez. Conseguimos algo grande para vos. ¿El disfraz del oso Arturo? Algo más grande que mil disfraces del oso Arturo. Estoy desconcertado. Si me ve ruso, me pone titular. ¿Se lo decimos al mismo tiempo? Dale. Un programa propio. Era el mismo tiempo. Esperen, díganme de qué me están hablando porque con ustedes siempre me ilusiono y nunca gano nada. Casi que soy socio de Colombia. Fer, esta vez podés ilusionarte. Yo sé que alguna vez te decepcionamos. ¿Alguna? O te dimos información poco confiable. ¿Poco? ¿No más? O no chequeamos algunas fuentes. Y o te inventamos información para zafar. O te truchamos algunos documentos. O te sacamos dólares de la cuenta. ¿Perdón? Te perdonamos, Fer. No nos debes nada. Y nosotros a vos tampoco. Las vamos a romper, Fer. Vamos a trabajar juntos de nuevo, cara a cara. Ya me parecía que algo malo tenía que haber. Pero bueno, los escucho. Dos veces por semana, martes y jueves. 8.30 de la noche. Necesitaban un periodista divertido, creíble, multifacético, carismático. A menos. A menos que consigamos algo mejor. El puesto es tuyo, Fer. Vas a ser el conductor de romperredes por TNT Sports. No lo puedo creer, muchachos. No lo puedo creer. ¿Están seguros que escucharon bien el canal? Es un lugar de elite. Un privilegio. Segurísimo, Fer. Nos dieron un papel que tiene el logo. Cada vez que dudamos lo miramos por las dudas. Veniste, que firmamos. Ya voy para allá. No lo puedo creer. Ah, y que les quede claro algo, ¿eh? Siempre, siempre los banqué. ¡Hola! ¡Hola! Sol, ¿qué haces acá? Vos sos un talento, ¿en serio? Pero vos, bien, Fer, como si fueras poco. ¿Sumamos a Sol Rivas? ¡Sos, Ibai, el papá! Sí, pero va a estar buenísimo. ¿Sabes lo que son estos pibes, Sol? Yo los vengo sufriendo hace un año. ¡No! Son unos cracks. Va a estar bueno. Después te cuento, ¿tenés tiempo? Hay cada cosa de estos pibes. Cada cosa. Un dolor de cabeza. Entiendo que lo dices por puro desconocimiento.